¡Oh! 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 ¡Busquen! ¡Da! ¡Vin! ¡Chap! ¡Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que el bus te deja llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo soy de mejores, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a ella le encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias por ver el video.